¿Qué es la caca de los perros? 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 Lo que teníamos que hacer era una idea que genere mucho boca a boca, que sea divertida, que sea comentada y que se ponga en las conversaciones de todos para que realmente el problema salga a flota y la gente pueda reflexionar acerca de eso. ¿Qué es la caca de los perros? ¿Qué es la caca de los perros? ¿Qué es la caca de los perros? Cuando tu campaña va a pasar desapercibida o nadie la va a ver, pero en realidad sí sabíamos que los come caca, como menciona Marco, ya de arranque, era un título que podía crear polémica. ¿Qué es la trampa? Con respecto a la trampa, para escoger a los distintos personajes que seleccionamos, le preguntamos a la gente, a un grupo de gente, cuáles eran los personajes los cuales repudiaban. Y muchas mujeres acogieron la trampa, el mañoso de esquina, los hombres el pelotero-juerguero y así fue como al final nos quedamos con estos seis finalistas. Tenemos más en la lista. Y de hecho, cuando hicimos la redacción de la trampa, que ha causado mucha polémica, lo que estamos describiendo es simplemente un personaje, un personaje basado en la realidad pero con una dosis de ficción. Como lo puedes ver en las películas o en los libros en los cuales agarran un personaje y lo polarizan o lo pueden hacer extremo y tal. Eso fue lo que hicimos, hacer una descripción del personaje con humor, que de eso se trata la campaña, hacer las cosas con humor. Ahora, hay gente que profundiza bastante el tema, hay gente que no tiene sentido el humor y que intenta ver las ópticas siempre bajo un lente muy serio y le ha incomodado a este tipo de gente. Entonces, igual a nosotros nos parece que es simplemente la descripción de un personaje, pero nosotros también estamos abiertos al diálogo y no siempre, o sea, no queremos como que imponer nuestra postura. Por eso, en breve va a salir un comunicado de la trampa, haciendo sus descargos y sometiendo a votación si quieren que la saquen o no. Un comunicado oficial. Ya la gente decidirá. Porque lo que sí es verdad es que mucha gente se ha desviado un poco del tema, ¿no? Se ha quedado con el tema de la trampa, la trampa y se ha olvidado que en realidad el producto es... La trampa es un puente en realidad para que la gente tire la caca en el basurero. Y curiosamente hoy día en la mañana, bueno, hemos estado en una nota que fue abajo del puente de los suspiros. En la bajada de baños hay un basurero que es la trampa, justamente. Y claramente la entrevista como que buscaba agarrarnos por ahí, porque de hecho habían recorrido el distrito y habían visto, bueno, ¿dónde hay basureros con la trampa? Bueno, acá hay uno, hagámosla ahí. Pero la sorpresa fue que cuando la han querido filmar, ponchar, tenía bastante caca adentro, ¿no? Y es como que, ¿de qué estamos hablando? Funciona bajo dos criterios. La primera es que ahora creo que no solamente los barranquinos, sino la gente de otros distritos están siendo conscientes que se tiene que botar la caca de los perros a un basurero. Me parece que por ese lado está siendo efectiva. Y también creo que hay unos primeros indicios, no podemos asegurar del todo, pero la primera vista que hemos tenido hoy día después de recorrer los basureros es que están completamente llenos, ¿no? Y de hecho eso nos pone contentos porque sentimos que se está cumpliendo el objetivo del verdadero problema, que es que la caca de los perros está aplavada por toda la ciudad. Nosotros caminamos, en realidad, por las veredas. Al estar ahí, nuestra empresa, caminamos por las veredas. No te voy a mentir diciendo que ahora están brillando las veredas, pero la sorpresa hoy día, ¿no? Y ayer era que, a diferencia de otros días, se podría decir que no nos hemos encontrado con ningún excremento, como estábamos acostumbrados. Esperemos que siga así, ¿no? Sí, esperemos que siga así. Esperemos que siga así.